Bueno amigos, que fastidio, pero volvemos a tener caso en Mbappé, y es que en este video les quiero traer a la mesa muchas consideraciones sobre lo que está pasando, porque Fabrizio Romano pues ya confirmó que Mbappé le ha dicho al PSG, no voy a renovar un año más con ustedes, no voy a ejecutar esta cláusula para quedarme un año más, esto quiere decir que su contrato es hasta 2024, entonces si no se va ahora mismo, si no lo venden, no obtendrían ninguna clase de dinero por él. Y recuerden que Florentino Pérez ya les ofreció 200 millones y está nuevamente ahí la oferta, y hasta me estoy pensando que Mbappé se quedó un año más para ganar más dinero, ese bono que le dieron por quedarse en el PSG y ver si podía ganar el mundial. Pero, debo decirles que a este paso seríamos muy tontos en simplemente creernos al 100% que Mbappé está haciendo esto para irse, o no simplemente para que le ofrezcan un mejor contrato, porque también ya consiguió pues que Messi se vaya, que Neymar esté por salir. Supuestamente su objetivo era ganar Champions y a este paso nos puede vender, que está bien, puede salir para mejorarse el contrato aún más. Y si no es esto, nadie nos quita que también pueda ser una forma de buscar salir a otro equipo, o sea yo no creo que a fuerzas tenga que irse al Real Madrid, podría irse tal vez a un Liverpool o a otro equipo el próximo año ganando mucho más dinero. Y simplemente con esto está haciendo que su fichaje sea más caro. No quiero quitar esto de consideración, pero tenemos que decir que si es Real, que hay una opción y que Mbappé puede llegar al Real Madrid, y ustedes me dicen son 200 millones por Mbappé, yo en este momento, en este punto, los pago. Y sí, entiendo que se ha burlado del Madrid, pero ya viendo lo que pasa a nivel de clubes, cómo tratan a las leyendas, cómo se maneja este deporte, este deporte no tiene valores bajo ningún concepto de nada. Aquí solamente importa lo que te conviene, y al Madrid le conviene tener Mbappé, y qué más da si se burló del Madrid, va a llegar, va a hacer goles, lo van a amar, qué importa. Ya a mí los valores morales en este punto me dan absolutamente igual, porque así es este deporte. Y si ustedes me decían hace una semana, es que es Hurricane o Havertz por 170 millones gastados, prefiero a Mbappé por 200. O sea, de fichar a Hurricane y a Havertz, por casi 200 millones, mejor me voy por Mbappé, al menos sé que Mbappé te da a futuro muchísimo más que esos dos, y es mayor garantía. Ahora, hay dos señales que me harían creerme que se pueda llegar a dar lo de Mbappé. Lo primero es los cambios de números. Mbappé es el número 10 en la selección francesa, y hace unos días, Sergio Ramos, pese a que hoy se está confirmando de que Modric sí se va a quedar en el Madrid, que es una noticia que es que no me cree, o sea, porque lo mismo pasaba con Benzema, y yo sé que no lo quieren, o sea, si fichas a Beringham, si no vas a Ceballos, es porque lo quieres vender. Y ya hasta se los he dicho, ¿de qué le sirve a Modric quedarse si al final lo van a obligar a Ancelotti a que no lo meta? Si ya no te quieren, es mejor irte en estos momentos, le están invitando a que se repiense miles de ofertas de Arabia, y no le han renovado, eso quiere decir que no te quieren. Modric es el único que no tiene el ego suficiente para no darse cuenta de que le están faltando el respeto de esta manera, o que le da igual, pero, pues es que es eso, tenemos incertidumbre de si realmente Mbappé va a llegar, pero si pensamos en el cambio de Cromos, Vinicius ya tiene el número 7, y con esto Mbappé puede tener el 10 de Modric, si este se va y tiene el mismo número que tiene la selección francesa. Aparte de esto, pues lo que les digo, Sergio Ramos le da like a una publicación donde se supone que está con Modric, no irían al Al Nacer, y sobre todo yo les conté una especie de conspiración aquí, que no le quiero dar tanta fuerza porque realmente yo no estoy seguro de esto, pero donde les he contado y mostrado cosas de cómo creo que Mbappé fue uno de los principales ejecutores de Benzema en la selección, y les he planteado que creo que el año anterior no quiso llegar porque Benzema iba a ganar el Balón de Oro, y él públicamente mencionó que Benzema no merecía Balón de Oro. Entonces, si algo tenemos claro es que Mbappé no quiere ser la sombra de ningún jugador, y en este caso lo iba a hacer de Benzema, se lo quitó de encima, y ahora es justamente cuando puede llegar este Madrid. Yo siento las sospechas de que realmente sí, había un conflicto entre Mbappé y Benzema, por eso Zidane no quiso ni siquiera ir al PSG, no fue a la final del Mundial, ya que él sí le es leal a Karim Benzema. Entonces, esto es algo descabellado, pero les he mostrado en otros videos que les dejo aquí, cosas que nos podrían decir que realmente existía esto, ya no está Karim, ya no va a estar tal vez Modric, y sabemos que Florentino Pérez es capaz de pagarle un montón de dinero a Mbappé, que en estos momentos el PSG es un desastre. Entonces, ¿nos podemos fiar de alguien? Pues bueno, al menos la prensa o youtubers madridistas sabemos que son instrumentos de Florentino Pérez, por lo tanto lo que ellos han dicho no ha sido mentira tal cual, realmente han hecho el esfuerzo por traer a Mbappé, nos lo han vendido, y nos la pueden volver a colar nuevamente. Si les soy sincero, yo espero que estén diciendo la verdad y que se Mbappé para este año, pero también puede haber otra cosa, puede ser que Modric realmente se quede este año, y que tal vez Mbappé sí pueda llegar, pero llegue gratis el próximo año. Y esos 200 que le va a pagar el Madrid al PSG, se los lleve él, pero ya sabemos que en el PSG no lo van a dejar salir de una manera fácil, entonces yo no me voy a confiar en nada de esto, no creo que los youtubers o periodistas pro-florentinistas mientan, porque son cosas que le dice Florentino, más bien el mentiroso, manipulador, y el que sigo creyendo mantiene a Ancelotti en el cargo, solamente para que le echen la culpa a él y hacer la transición mejor hasta la siguiente temporada, pues les filtra esta información, entonces si yo les soy sincero, creo que está difícil decir va a pasar o no va a pasar, porque está todo para creer que puede pasar, y en el fondo hasta me gustaría que pasara, pero también todo lo contrario, que vuelva a engañar al Madrid y a Florentino Pérez en Mbappé, y si el Madrid se concentra plenamente en fichar a Mbappé, esa temporada puede ser bastante caótica, porque pueden dejar a un lado los fichajes que tienen que hacer, entonces independientemente de si se va a fichar a Mbappé este año, el siguiente o nunca, el Madrid tiene que fichar las posiciones que hacen falta, y es ahí donde está un punto clave, por lo cual se puede creer que Mbappé sea cierto, tal vez estamos muy temprano en el mercado de fichajes, Mbappé ya está anunciando esto, si Mbappé viene al Madrid, yo no creo que se van a esperar la última semana para ficharle, o al menos no deberían hacer esto, pero hay que aprender de la historia, las cosas se repiten, y no me sorprendería que nuevamente Mbappé juegue con el Real Madrid, y solamente haga esto, no porque no vaya a salir del PSG, a lo mejor si sale, pero a lo mejor sale hasta el próximo año, y se va gratis a cualquier otro equipo que le dé todo el dinero, que este año se pagaría por él como fichaje, y ya está, pero no sabemos si realmente el PSG si tiene problemas para fichar, si tal vez vendiendo Mbappé consiguen más dinero para renovar la plantilla, realmente tenemos una gran incertidumbre encima, y yo personalmente, pues como les digo, independientemente de que Mbappé vaya a venir, creo que hace falta un lateral izquierdo, y creo que hace falta un 9 al menos, y el Madrid los tiene que fichar, fiche o no a Mbappé, y aquí nuevamente tenemos un gran riesgo, que Mbappé puede salir bastante caro, y si no llega en estos momentos, como no lo van a querer vender, al final, los fichajes van a terminar siendo Bellingham, José Lu, y Fran García, amigos, pero pues ahí está el dilema, realmente quieres que otro equipo grande se lleve a Mbappé en un futuro, si de verdad lo puedes tener, creo que tienes que ir por él, al final, no te vas a salvar de gastarte 200 millones, o van a ser para el PSG, o van a ser para Mbappé, eso da absolutamente igual, puede que hasta te gastes más el próximo año, cuando otros equipos puedan entrar y darle más dinero, entonces, yo prefiero mil veces poder tener Mbappé, que el combo Hurricane Havertz, y si me preguntan ustedes, yo qué haría, creo que Mbappé es mejor que fichar a Hurricane, y aún Havertz, por ejemplo, Leroy Sané, pero también sigo creyendo que fichar a Kiesa y a Vlaovic, suponiendo que con Ancelotti puedan explotar en el Madrid, me haría no necesitar a Mbappé, e incluso, es que entre ambos jugadores solamente son 100 millones, entonces, yo me arriesgaba, o sea, me gasto 100 millones en Vlaovic y Kiesa, y si Mbappé va a venir, pues también lo ficho, o sea, no creo que se pelee con que haya en esta clase de jugadores, al final puedes jugar con un 4-2-3-1, Mbappé a la izquierda, Kiesa puede ir a la derecha, Vinicius por dentro, detrás del 9, y Vlaovic arriba, y si Vlaovic no entra muy bien, puedes jugar con los 3 adelante, Mbappé tal vez como punta, Vinicius por la izquierda, y Kiesa por derecha, o sea, no le veo ningún problema, por lo que no podemos excusar a Florentino Pérez, que por estar buscando a Mbappé, no vaya a hacer fichajes, cuando supuestamente es el genio de los negocios, y la planificación, así que nada amigos, ustedes pongan acá abajo que creen, si de verdad creen que es humo nuevamente, si es Mbappé jugando con el Madrid, o realmente existe una opción de que llegue, y ustedes, ¿qué es lo que harían? Recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartirlo y suscribirse, porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!